Si pudiera ser tu cama, o la funda de tu almohada, ser el agua que te moja, o la toalla que te abraza, y secar tu piel mojada, si pudiera ser la sombra, y seguirte a donde vas, ser el aire que respires, el espejo a donde a diario te maquillas. Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinando, y eso de llamarte por la noche y colgar, se me sigue dando. Pero solo soy un simple terrenal que sueña con tenerte, mientras viva yo, no quito el dedo del reloj, para tu buena suerte. Si pudiera ser la ropa, que te viste y que te toca, ser el cauce de tu ritmo, el sueño más erótico y prohibido. Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinando, eso de llamarte por la noche y colgar, se me sigue dando. Pero solo soy un simple terrenal que sueña con tenerte, Mientras viva yo, no quito el dedo del reloj, para tu buena suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!